Esta casa vale 56 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Está en Lijayacres, tiene 1.600 pies cuadrados. Está cerca del public, cerca del mar, cerca de los centros comerciales, cerca de las 75. Tiene piso de baldosa. Esta es una sala, este es el comedor, aquí tenemos la cocina, muy bonita, esta es la cocina, con todos los electrodomésticos, la lavadora, la secadora, aquí tenemos para la lavadora, el sitio para la lavadora y la secadora, este es el garaje, garaje con todas las puertas eléctricas, esta es una puertecita de salida, este es el calentador de agua, este es los paneles contra huracanes, aquí tenemos para subir al ártico, el aire acondicionado, de la cocina, esta es otra sala, aquí tenemos la pieza principal, los master rules, aquí tenemos la parte de atrás de la casa, tiene un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados, independiente. ¿Qué hubo Sergio? Ah, ¿dónde está? Ok, nos vemos en el pool y nos vemos, ok, bueno, listo, ok, bueno pues, chau. Esta es una de las piezas, aquí tenemos una pieza, toda la casa tiene piso de baldosa, este es el otro baño, el otro baño, este es el otro baño social, y esta es la otra pieza, son tres piezas, dos baños, con su closet, aquí tenemos la parte de atrás de la casa, esta casa está pidiendo 56.000 dólares, esta es una casa, y aquí tenemos otro cuartico, con su puerta de salida, y su closet. Esta casa se vendió hace cinco años en 250.000 dólares, por eso es una ganga, son casas reposeídas por el banco, este es el closet, y este es el baño principal, con su bañera, con sus luces, tiene bañera, tiene ducha, y tiene sanitario. llámenos, Sergio Jaramillo, 239-440-4104, Sergio Jaramillo, 440-4104, 239-440-4104, muchas gracias.